Hola, esta es la primera lección del curso de visión por computador, donde vamos a introducir el tema del curso. Vamos a ver una definición de qué es visión por computador, ciertos problemas que tenemos con visión por computador, aplicaciones usuales hoy en día de la visión por computador, y vamos a culminar este video con un repaso muy rápido por la historia de la visión por computador. El tema de este primer video es tomado del capítulo 1 del libro de Zelisky, que es Tarea a leer en esta semana. Observemos esta imagen, ¿qué vemos allí? Yo ahí puedo plantear diferentes preguntas, como esa, ¿qué vemos en esta imagen? Ustedes podrán decir algunas flores, se ven plantas atrás, quizá un tronco, una pared. Esto que estamos haciendo es una típica tarea de visión, estamos analizando una imagen para extraer ciertos conceptos, flor, hojas, tronco, pared, esas son clases. Estamos reconociendo objetos. Yo les puedo plantear otra pregunta. ¿Dónde observan un insecto en esta imagen? Ahí estamos planteando otra tarea de la visión por computador, de identificar o detectar en la imagen un objeto que se sabe que está allí. Esta tarea, aún nosotros con todo el poder de nuestro sistema visual en esta imagen, es bastante compleja. Sin embargo, aquí podemos ver, si son atentos, unas antenas. Esto que estamos viendo por aquí es una pata, de tal modo que este objeto que está por acá es una especie de mantis religiosa. Este tipo de detección requiere muchísimos procesos bastante complejos en el sistema visual humano para ser detectado. Pues el objeto final o el objetivo final de la visión por computador es poder realizar todas esas tareas que acabamos de realizar nosotros en la imagen. O sea, la idea es cómo podemos recuperar información, tanto espacial como temporal, a partir de una o más imágenes. El detalle está en información, o sea, algún contenido semántico, algún significado tenemos que extraer de esa imagen. Estas imágenes tomadas del libro de Selisky nos presentan ya resultados bastante avanzados del área de visión por computador. Por ejemplo, a partir de muchísimas imágenes tomadas en diferentes puntos, por ejemplo, de una plaza, de un mercado, en una ciudad, pues establecer qué estamos viendo, o sea, reconstruir toda la escena a partir de esas imágenes parciales. Eso es una tarea bastante compleja, pero que ya en visión por computador se ha avanzado bastante al respecto. Hay una parte del curso realizado, asociado, o que vamos a ver un poco de la teoría de alineación de imágenes, tiene que ver o es base para este tipo de problemas. Un problema asociado muy interesante, vean que aquí son varias imágenes, cada una observando diferentes partes del paisaje. Ahora hagámoslo al revés, tengamos varias imágenes observando un mismo objeto. A partir de todas esas imágenes podemos reconstruir la tridimensionalidad del objeto, a pesar de que las imágenes son bidimensionales. Esto también es un tema que vamos a iniciar, o por lo menos vamos a ver parcialmente en otra de las partes del curso. Otros temas bastante buscados, en especial después del famoso 11 de septiembre, que empezó a haber un auge terrible en el área de visión por computador, en el área de seguridad, pues está por ejemplo el rastreo de personas, vehículos y otro tipo de objetos, para precisamente rastrear en imágenes complejas. Entonces está el área de imágenes complejas, aquí vemos una técnica que es utilizando ciertos modelos de forma tridimensionales. Y ya casi todas las cámaras comerciales, incluso los celulares inteligentes, ofrecen capacidades para reconocer caras y objetos y personas en fotografías, y ojalá de una pequeña base de datos asignar qué persona es quién en una determinada fotografía. Estos también son áreas, avances de la visión por computador. Sin embargo, si yo les pongo a ustedes esta imagen, les hago la pregunta, cuántas especies de animales vemos ahí, cuántos tipos de peces, qué es lo que vemos aquí, descríbalo, que son tareas que un niño de dos años ya puede hacer, veo dos peces amarillos, veo tantos peces verdes, veo un coral azul, ese tipo de descripciones, ya no las puede hacer, o estamos bastante atrasados en el desarrollo de algoritmos que puedan hacer este tipo de tareas. ¿Por qué son este tipo de tareas tan complejas? ¿Por qué es un reto la visión por computador? Una forma de ver esto es diciendo que la visión por computador es lo que llamamos un problema inverso. En un problema inverso yo busco recuperar una o más incógnitas contando con información suficiente para poder encontrar una solución. Por decirlo así, yo quiero encontrar X teniendo quizá estas tres ecuaciones. Vamos a ver, o estas dos ecuaciones. ¿Ok? Y quiero encontrar quién es X. Yo no puedo resolver esto, me falta una tercera ecuación. Pues, ¿cómo resuelvo este tipo de problemas? Pues es el asunto difícil en los problemas inversos. Un intento para resolver esto es usar modelos físicos o probabilísticos para restringir el número de soluciones. O sea, yo de otro contexto voy a introducir la tercera ecuación que me hace falta. ¿Ok? Esta ecuación la introduciría yo por otra información que tengo adicional. Eso es, digamos, el problema, la naturaleza de problemas inversos. Vamos a verlo quizá al revés. Veamos que es un problema directo. En un problema directo yo tengo modelos que me describen muy bien la realidad. Y el problema directo asociado a la visión por computador es el problema de los gráficos por computador. O sea, dado un modelo de la realidad, yo genero una imagen de esa realidad. Y estos problemas, aunque no son fáciles, pues han avanzado muchísimo más en su desarrollo. Por ejemplo, la construcción de imágenes por computador. Aquí estamos viendo una imagen de la vida de Pi, una película del año pasado, con derechos de esta empresa. Donde aquí vemos ya el nivel de realismo que se ha alcanzado con los modelos computarizados. Ya incluso he visto avances recientes en modelos de humanos, que ha sido lo más difícil. Y ya, de hecho, con modelos de piel bien definidos y eso, los modelos de personas ya empiezan a ser difícil diferenciarlos de la realidad. Todavía falta un poquito, pero ya estamos muy cerca de producir prácticamente imágenes perfectas, indistinguibles de lo que es la realidad. Estos son los problemas directos. O sea, de un modelo de la física yo produzco mediciones. Ahora, el problema inverso es cómo de las mediciones puedo inferir qué modelo físico les dio origen. Otra forma de ver el asunto, por qué visión por computador es un problema difícil. Pues podemos decir que la visión por computador es un problema mal propuesto, según la definición de Hadamard. Vamos a definir qué es un problema bien propuesto. El problema está bien propuesto si existe una solución, una o varias soluciones al problema. Si la solución es única, y esto es lo más difícil. Si la solución, vamos a ver, si yo cambio levemente las condiciones que me llevan a una solución, pues la solución también va a cambiar levemente. ¿Ok? Esta definición de problemas bien propuestos y mal propuestos es del área de ecuaciones diferenciales, que en el curso veremos que se usan bastante en la solución de los problemas. Bien, entonces, visión por computador no funciona así. Yo puedo tener pequeños cambios en la imagen, que por el pequeño cambio yo puedo cambiar completamente qué es lo que yo estoy percibiendo en una imagen. Veámoslo así. Encontrar el significado a una imagen 2D sobre la realidad 3D está mal propuesto. Simplemente porque pueden existir varias opciones. Veamos aquí un problema muy, muy simplificado. Tenemos una imagen en la que yo veo una barra gris, digamos una imagen en una dimensión en este momento, que intenta capturar información de dos dimensiones. Esta imagen que estamos viendo aquí puede tener diferentes orígenes. Por ejemplo, podría ser la imagen producida por este objeto que está acá. ¿Ok? En la proyección producida con un estenoscopio yo vería esta parte gris y esta parte cian. Sin embargo, también esa misma imagen puede estar siendo producida por estos tres objetos. ¿Ok? Entonces, la pregunta en visión por computador es, dada esta imagen, ¿cómo infiero yo cuál de estas configuraciones fue la que le dio origen? ¿Ok? El problema es mal propuesto porque con sólo la información de la imagen es imposible para mí determinar cuál de esas configuraciones, o algunas otras infinitas posibles configuraciones dio origen a esta imagen. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? O sea, ya viéndolo desde esta perspectiva, estamos empezando a trabajar con un problema que no tiene solución. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para encontrar una solución? Esto nos va a aparecer en diferentes partes del curso y lo que queremos hacer es regularizar el problema. ¿Ok? Y regularizar el problema significa conseguir de otras áreas, de otra información que yo tenga respecto al problema, condiciones adicionales que me permitan encontrar una solución. Por ejemplo, en esta imagen yo podría, como condición de regularización, utilizar que el objeto que estoy viendo es plano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podría ser esta solución. Hay otras soluciones que no aparecen aquí, que también cumplirían con que es plano. Por ejemplo, yo podría tener un objeto de esta forma, que también produciría, bueno, se pueden imaginar un objeto que también produciría esa imagen siendo así. Pero entonces, yo podría seguir regularizando el problema y decir, bueno, el objeto es plano y está en posición vertical. Entonces, con esa información adicional yo voy a poder inferir que es el objeto que ando buscando. El sistema visual humano utiliza montones de información adicional para regularizar el problema de visión. O sea, lo que nosotros percibimos, en realidad, la información que recibimos en los ojos es muy incompleta como para poder inferir que es lo que estamos viendo. Es todo el cuerpo de información que nos da el córtex adicional, el que permite regularizar que es lo que estamos viendo. Y precisamente ese hecho, conociendo los principios de regularización que usamos en el sistema visual humano, usando o abusando de ese conocimiento es que podemos sintetizar las ilusiones ópticas. Porque precisamente uno puede engañar, sabiendo que el cerebro lo que está haciendo es asumiendo que tales y cuales condiciones se cumplen, pues entonces nosotros podemos abusarnos de esas suposiciones que el cerebro hace para producir información adicional. Los magos, por ejemplo, hacen uso de eso para engañar a las personas y sorprenderlos con sus trucos. Bien, como vimos en cursos anteriores, la visión por computador es un área de la visualística. Y la visualística es, quizá podríamos decir, como una meta-área o un grupo de áreas de conocimiento, todas asociadas a imágenes. Por ejemplo, neurólogos y psicólogos cognitivos estudian cómo hace el cerebro humano para interpretar imágenes. En artes y en comunicación visual, bueno, pues se busca en arte, por ejemplo, producir reacciones de las personas que perciben el arte. En comunicación visual, más bien se utilizan técnicas para, con resultados de la psicología cognitiva, pues producir ciertas respuestas en las personas, como por ejemplo, presentarles una fotografía de una hamburguesa, de tal modo que las personas se sientan muy atraídas para ir a consumir esa hamburguesa. Todo es a través de las imágenes. Y, por ejemplo, áreas de la física, pues cómo capturo yo imágenes, o cómo puedo generar imágenes. En áreas de la matemática, computación y electrónica, pues cómo podemos también capturar imágenes, o procesarlas, analizarlas. Y ahora, en este curso particularmente, cómo podemos usar herramientas matemáticas, computacionales, para extraer información de esas imágenes. Para poder hacer eso, estamos muy ligados con el área de, o resultados de la neurología y de la psicología cognitiva. De hecho, eso es muy interesante, puesto que es un misterio cómo funcionan todavía muchísimas partes del cerebro en la interpretación de información visual. Entonces, como ya los niveles de análisis de información abstracta no son exactamente visualizables por ningún medio, o sea, ni por marcadores, utilizando luego diferentes tipos de imágenes, por ejemplo, de resonancia magnética o algo así, para ver qué zonas del cerebro se activan, está bien, sabemos que ciertas zonas del cerebro se están activando, pero no podemos saber por qué. Entonces, los neurólogos y psicólogos cognitivos realizan teorías de cómo podría el cerebro estar realizando ciertos procesos, y esas teorías se validan implementando sistemas de visión por computador, que si reaccionan tal como los psicólogos lo predicen, pues es una forma de, por lo menos, no refutar la hipótesis de que algo en el cerebro está funcionando de cierta forma. Por otro lado, el avance en la visión por computador se basa fuertemente en las hipótesis que están planteando los neurocirujanos, así es que las dos áreas, o estas dos ramas de la visualística, están íntimamente ligadas. En últimos años se está complicando un poco la parte matemático-física de los modelos que estamos usando para reconocer, quizá por lo siguiente, existen muchísimas aplicaciones que requieren soluciones a problemas no resueltos desde la perspectiva de teorías neurológicas de cómo funcionan las cosas. Entonces, estamos buscando o se buscan otros modelos, por ejemplo, modelos físicos, que vamos a ver en su momento algunos modelos. Sin embargo, siempre vuelve algún avance. En la neurología siempre tiene repercusiones directas en el área de visión por computador, donde se explora un poco cómo hacer las cosas. Quizá nos dé tiempo en alguno de los otros temas y vamos a detallar un poco a qué me refiero con esto. Bien. Ya hemos visto las distintas disciplinas asociadas a esta parte de la visualística. Donde, por ejemplo, visión, procesamiento de imágenes, su intención es recibir una imagen y producir otra imagen donde cierta información o se suprime o se aumenta. Luego, en el análisis de imágenes, la idea es tomar una imagen y extraer ciertas estructuras de datos de esa imagen. Por ejemplo, donde hay bordes, donde hay líneas, donde hay ciertas regiones homogéneas, etcétera, etcétera. Luego tenemos estas dos áreas completamente asociadas al tema del curso, donde la idea es tomar imágenes y extraer información con cierto significado para alguna aplicación. El punto central de todo esto es el tema del significado de la información. Entonces, por ejemplo, podemos extraer caras, las caras a qué persona corresponden, podemos extraer categorías de objetos, o sea, dada una imagen, qué objetos se encuentran en ella. Podemos extraer, dada imágenes, qué información de la tridimensionalidad de los objetos allí presentes se puede extraer, etcétera, etcétera. Un área muy asociada a la visión por computador es la visión industrial. La visión industrial podemos decir que es ya la aplicación completamente práctica del área de visión por computador. Entonces, métodos que ya en visión por computador se han establecido como eficientes ya se pueden usar en visión industrial para aplicaciones de control de calidad, de control de procesos de manufactura y de muchas otras cosas. Por ejemplo, ya se está extendiendo la visión industrial a áreas de, por ejemplo, sistemas de visión automotriz para revisar si el usuario se está durmiendo, para revisar si el usuario se está saliendo del carril, para revisar si hay algún accidente en frente, detección de piatones, etcétera, etcétera, etcétera. Asistencia nocturna, asistencia de parqueo, bueno, hay muchísimas, incluso ya sistemas de manejo automotriz automático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que ya está establecido y se usa en la industria, pues lo vamos a conocer como visión industrial y ustedes podrán visitar cursos de visión industrial en esta maestría. Bien, ¿qué aplicaciones ya existen completamente establecidas de visión por computador? Quizá una de las más usuales es el reconocimiento de caracteres, OCR. Dado una página escaneada, pues reconocer que está en ese texto. Áreas asociadas a esta, por ejemplo, está el reconocimiento de códigos de barras y eso que ya incluso cualquier celular las tiene integradas. Inspección visual, esto es para control de calidad, de materiales, de componentes. En electrónica se usa mucho revisar el montaje de circuitos impresos y sus componentes para ver que todos los componentes estén allí. En el ensamblaje de sets de diferentes partes, pues se usa para verificar que todas las partes estén en el set. Ya sea, por ejemplo, legos o otros productos que se conformen de piezas pequeñas que deben ser reconocidas y contadas con exactitud. En venta se usa bastante para verificar qué productos se vendieron y qué productos es el que lleva al cliente. Reconstrucción de modelos 3D, se está usando mucho, tanto para verificación de edificaciones, medir con exactitud si hay ciertos desplazamientos, ese tipo de cosas. Una de las áreas más fuertes de visión por computador, que de hecho en este curso no vamos a tocar nada porque esto sería un tema en sí para como dos o tres cursos. Es el área de imágenes médicas. Cómo detectar en imágenes médicas la presencia de ciertos tumores o deformaciones o anomalías. Que eso es muy difícil puesto que las imágenes médicas usualmente tienen mucho ruido. Entonces, cómo poder reconocer patrones aún bajo presencia extrema de ruido. Seguridad en automóviles, que es todo lo que les comenté hace un momento. Acople de movimiento, que esto quizás ha sido uno de los desarrollos más fuertes de la década pasada y que lo vemos en cualquier película con efectos especiales de Hollywood. Cómo acoplamos gráficos por computadora a secuencias de video real. De hecho, este es un tema que vamos a tratar en uno de los proyectos del curso. De hecho, en dos de los proyectos del curso vamos a estar orientados a hacer algo muy simple pero dirigido a esta área. Un área muy asociada también muy ligada a Hollywood es la captura de movimiento. Cómo puedo yo, por ejemplo, capturar los movimientos que hace un actor cómo puedo capturar los movimientos que hace la cara del actor para transferirlos a un modelo físico de ese actor. Bien, en vigilancia, cómo puedo yo automáticamente de secuencias de video detectar si hay algo sospechoso que yo deba alertar. Tenemos toda la parte biométrica, o sea, cómo puedo yo reconocer caras, reconocer retinas, reconocer huellas dactilares, reconocer la forma en que caminan las personas. Toda esta parte de biométrica es un área amplia de la visión por computador y hay un gran etcétera. Bien, ¿qué áreas vamos a usar de ejemplo para el curso? Alineación de imágenes. Una aplicación de la alineación de imágenes es, por ejemplo, la generación de panoramas. Aquí vemos un panorama generado con una herramienta llamada Panotools que es gratuita, se encuentra en internet. Pues nosotros lo que queremos es ver los principios que se están utilizando detrás de esto para ver cómo funciona. Y vamos a ver los principios de alineación en general puesto que no solo se usan en la creación de panoramas sino en otro tipo de aplicaciones. También vamos a ver cómo extraer de imágenes bidimensionales, información tridimensional. Vamos a enfocarnos en algunos aspectos muy particulares puesto que esta área es gigantesca como ahora vamos a ver en la segunda parte de esta clase que está relacionada con la historia de la visión por computador. Finalmente vamos a ver reconocimiento de objetos y de categorías. Aquí posiblemente veamos aspectos clásicos como las Eigen Faces para reconocimiento de caras pero vamos a ver también principios modernos del proyecto Pascal en reconocimiento de patrones en reconocimiento de objetos y este tipo de cosas. Bien, la segunda parte de este video la vamos a centrar en lo que es la historia de la visión por computador. Vamos a ir por décadas. ¿Qué se hizo? Los años 70 son los orígenes de este increíble o impresionante y complejo problema de la visión por computador. Y aquí para variar vemos un pequeño desliz en la comunidad académica en particular aquella de la inteligencia artificial que es para muchos la visión por computador es un área de la inteligencia artificial. En aquellos tiempos los investigadores de inteligencia artificial se basaban mucho en hacer deducción lógica a alto nivel o sea, poder montar sistemas de inferencia lógica sobre los cuales uno podía ser interrogantes. Esa parte se asumía que era muy compleja y la parte perceptiva se asumía que era muy simple. Entonces, hay una anécdota de que, por ejemplo, Marvin Minsky, que es un investigador famoso del MIT, a eso del año 66 le pidió a sus estudiantes de pregrado o de bachillerato durante el verano conectar una cámara al computador y lograr que ese computador describiera lo que veía. Pues ya tenemos que es casi 50 años después de de esta solicitud para hacerlo en el verano y todavía cientos de miles de investigadores no han logrado hacer eso. ¿Ok? Que de hecho este es el tema de la visión por computador. O sea, en aquella época todavía se despreciaba la parte perceptiva que ya se sabe que es un problema quizá aún más complejo que la parte deductiva que uno puede hacer de lo que salga de hecho ya hay teorías que dicen que el nivel deductivo superior se puede se da de rebote si uno logra montar un buen sistema de análisis perceptivo. Bueno, en todo caso ya en aquella época en los años 70 existían los primeros pasos en procesamiento de imágenes no existían sistemas computacionales suficientemente robustos para hacer tareas complejas de procesamiento de imágenes pero por ejemplo por lo menos la teoría básica ya existía. En aquel entonces empezó a trabajar en cómo recuperar información 3D de imágenes y existía uno de los primeros intentos se llamó el Block World o Blocks World el mundo de los bloques y aquí vemos un ejemplo de un artículo de Roberts de 1965 donde se presenta de lo que esto se trataba. se trataba de analizar sistemas de bloques muy sencillos nos podemos imaginar también eran usuales bloques como digamos figuras del juego de Tetris pero en tres dimensiones ok no sé aquí puedo medio dibujar bloques de los típicos que se usaban que eran como conformados por pequeños cubos ok y entonces la idea eran escenas que tuvieran estos bloques poder describir que se veía entonces empezaron tareas simples como bueno simples ahora en aquel entonces eran bastante complejas de como extraer los bordes de una imagen y de hecho si recuerdan del curso de procesamiento de imágenes uno de los detectores de gradiente es el Roberts que es muy simple pues viene de los años 65 y la idea era pues pues extraer los bordes de la imagen pero no solo a nivel de procesamiento de imagen así de detectar bordicidad sino de ponerse a etiquetar que este borde es continuado con este que es continuado con este es continuado con este es continuado con este y por lo tanto esto es una cara ese tipo de análisis es el que se estaba haciendo o iniciando en los años 70 se empezaban a hacer correspondencias estéreo y eso que es pues dado un objeto digamos usualmente uno de esos bloques y dado una cámara en este lugar y otra cámara en este lugar ok entonces de las dos imágenes que yo capturo pues encontrar que este punto está en cierto pixel de esta imagen y que ese mismo punto en esta otra imagen se encontraba en otro lugar ok también se empezó a hacer trabajos con cilindros generalizados que es por ejemplo yo tengo un perfil ok y yo hago rotar este perfil y genero un sólido ok entonces la idea era dada la imagen de alguno de estos sólidos pues inferir cuál es el perfil me parece simple pero con una imagen tridimensional de esto pues puede convertirse en una tarea compleja incluso empezaron los experimentos de cómo expresar un objeto complejo a partir de sólidos de rotación como estos ok también se iniciaron los avances en o las primeras propuestas de flujo óptico esto es en una secuencia de imágenes cómo puedo inferir yo qué pixeles se movieron o los objetos representados en ciertos pixeles o capturados en ciertos pixeles de una imagen hacia dónde se desplazaron en una secuencia de imágenes quizá uno de los aportes más interesantes de los años 70 los propuso David Marr que David Marr es un científico excepcional del MIT que dio quizá los primeros avances más importantes de la visión por computador de aquellos años como por ejemplo una primera propuesta basada en cómo funciona fisiológicamente el sistema visual humano para detectar bordes ok el famoso detector de bordes de Mark Hildred se debe a este señor lamentablemente él murió muy joven de leucemia si mal no recuerdo pero dejó un legado aún con sus pocos años bastante importante algo de lo más mencionado de él en los años 70 así que todavía se hace referencia a él es el problema es cómo empezamos a abordar el problema de visión por computador para no cometer errores como el que comitió Marvin Minsky de simplemente dar por un hecho que la parte perceptiva es muy simple pero aún así ok la parte perceptiva es compleja pero cómo podemos nosotros tomar un problema de visión por computador por ejemplo reconocer los objetos en una imagen bueno es un problema bastante complejo pero cómo puedo yo tomar ese problema y traducirlo a algo que yo pueda empezar a tratar digamos algorítmicamente ok entonces David Marr lo que propone es una metateoría ok la metateoría de visión por computador la metateoría de él ve tres niveles ok un nivel computacional es el nivel más abstracto ok y la idea es cómo describir a alto nivel cómo lograr esa tarea por ejemplo en eso de cómo puedo reconocer yo los objetos que hay en una imagen ok entonces yo tengo que empezar vamos a hacer algo que vamos a ver después que no tiene sentido es lo que voy a decir pero ok la primera tarea va a ser tomar la imagen y en la imagen recortar todos los objetos que en ella se encuentran después tomar cada uno de esos objetos recortados que es lo que llamamos el proceso de segmentación y reconocer cada uno de esos objetos en eso que les estoy diciendo esto es una primera tarea estoy describiendo a nivel computacional cómo hacer esa teoría el nivel algorítmico es cómo ejecuto ya esa teoría o sea cómo voy yo allá a recortar los objetos por ejemplo yo puedo decir ok para recortar los objetos voy a usar un algoritmo de watersheds que es un algoritmo que vamos a ver en clases posteriores en segmentación ok ya es irme a un nivel más concreto de exactamente qué herramientas voy a usar yo para ejecutar la teoría la tarea y el último nivel o el nivel más bajo el nivel de implementación es ok los watersheds yo los voy a implementar en C++ y para poder hacerlos lo que voy a usar es esta y esta estructura de datos etcétera etcétera hay otro tipo de tareas como no yo voy a implementar este algoritmo en un FPGA para poder tener una velocidad de respuesta rapidísima en esta aplicación de visión industrial ok entonces esta metateoría de hecho es bastante útil porque le permite a uno desglosar o desarmar un problema muy complejo en problemas más sencillos tiene sus problemas en especial este nivel porque usualmente estamos con problemas de la forma del huevo y la gallina que llegó primero por ejemplo este de segmentación y reconocimiento pues para recortar donde están los objetos en una imagen yo tengo que reconocer los objetos y para reconocer los objetos yo tengo que recortarlos entonces como podemos atacar esos problemas pues vamos a dar un brochazo de eso que es un problema todavía en investigación en el último tema del curso de reconocimiento de objetos por ejemplo sin embargo vamos a ver el problema de segmentación a la vez bien los ochentas en los ochentas empezaron a surgir teorías un poco más avanzadas ya se contaba con un poquito más de capacidad computacional y se empezaron a topar con los límites de un análisis directo de la imagen quizá podríamos decirlo así entonces surgen por ejemplo las pirámides y los espacios de escala donde una imagen por ejemplo la analizamos a diferentes niveles de escala lo que nos permite analizar objetos o detalles con diferentes niveles esto se usa muchísimo hoy en día por la capacidad de representación que nos da de una imagen no solo en 2D sino verla con una tercera dimensión de escala se empezó a trabajar en reconstrucción de tridimensionalidad pero no basada en puntos de características que es lo que nosotros vamos a abordar en este curso sino a través de diferentes aspectos de la imagen de hecho son todas las técnicas que se llaman shape from X que esto es ok por ejemplo shape from focus si yo tengo una imagen donde yo he enfocado diferentes planos yo puedo extraer la tridimensionalidad por ejemplo esto de shape from focus podríamos decir que la microscopía con focal es una forma muy muy depurada de este tipo de análisis hay otro tipo de tareas ahora que se llaman las cámaras de campo de luz que capturan la imagen de cierta forma y el campo de luz de cierta forma que les permite a ustedes luego de haber capturado una imagen enfocar diferentes pedazos de la imagen bueno de hecho esto que les estaba hablando es un problema directo el problema inverso sería ok como de ciertos desenfoques y cierta secuencia de imágenes puedo inferir yo cual es la tridimensionalidad luego tenemos shape from shading que esto es basándome yo en como están las sombras en cierta imagen pues como es la tridimensionalidad de los objetos o en shape from texture es de acuerdo a como se modifica la textura en ciertos objetos pues como puedo reconstruir la tridimensionalidad avances en estas áreas pero con modelos bastante simplificados se dieron ya en los ochentas algo importantísimo es la introducción de los wavelets que a pesar de ser una herramienta de procesamiento de imágenes ha permitido el desarrollo de ciertas tareas en visión por computador wavelets es la representación de espacio y de frecuencia en un mismo dominio el dominio de los wavelets algo importantísimo es que empezaron a utilizarse modelos físicos para regularizar los problemas un ejemplo típico son los snakes de Tersopoulos de Tersopoulos y otros autores ellos presentaron por ejemplo para recortar ciertas estructuras en imágenes médicas pues usaban lo que ellos llamaban un snake una culebra y eso imagínense ustedes que es como una especie de cuerda que se niega a ser deformada entonces la cuerda en sí tiene una cierta energía potencial que se rehúsa a ser deformada sin embargo la imagen con su información tiene cierta energía que puede deformar esa culebra entonces uno busca una compensación energética que la energía de la imagen sea suficiente para deformar el snake pero el snake no quiere ser deformado entonces eso fue el inicio de toda un área de análisis de formas que aún hoy en día se utilizan también se inició con la utilización de modelos probabilísticos para la regularización y los campos aleatorios de Markov o Markov Random Fields empiezan a utilizarse aquí también vamos a procurar en alguno de los temas del curso tocar los campos aleatorios de Markov particularmente en el área de segmentación se usan bastante hoy en día todavía aunque son computacionalmente bastante costosos también se inició el uso de filtros de Kalman para aprender de comportamientos lineales pues el modelo que los describe mejor por ejemplo estimación de movimientos se usaban eso en los 90 se avanzó bastante en la reconstrucción proyectiva esto es de imágenes bidimensionales reconstruir la tridimensionalidad sin necesidad de requerir las cámaras completamente calibradas por ejemplo cámaras estereográficas ya tienen dos cámaras montadas en una plataforma física rígida que hace que las cámaras siempre mantengan la misma posición y entonces con eso ya en los 80 se podría reconstruir la tercera dimensión en los 90 ya se sin calibrar si ustedes tienen dos cámaras y hacen una foto de la escena pues sin calibrar las cámaras de las dos imágenes ustedes pueden inferir la tercera dimensión de hecho en esta matemática de los 90 es la que nos vamos a basar nosotros para una parte del curso en los 90 ya se empiezan a evaluar imágenes de rango las imágenes de rango son aquellas capturadas por ejemplo con un sensor Kinect de Microsoft donde uno tiene una imagen con la información de color de luz y tiene otra imagen donde lo que dice es para cada pixel cuál es la profundidad de ese pixel entonces ya se empiezan técnicas para analizar ese tipo de imágenes ya en los 90 se siguen depurando las técnicas de flujo óptico y en análisis de forma evolucionan los snakes que les mencioné antes en algo que se llaman contornos activos y estos contornos activos lo que me permiten es regularizar el problema de buscar ciertas formas en imágenes o sea yo aprendo de ciertos ejemplos como son ciertas formas y eso lo uso para encontrar formas en imágenes este tema lo vamos a ver en el curso también inician el estudio de level sets que es una alternativa por decirlo así a los contornos activos en segmentación estos fueron los primeros pasos level sets hoy en día tienen un fuerte nivel de investigación por ciertas ventajas que ofrecen que en su momento veremos empiezan a surgir métodos de segmentación de imágenes o sea como partir los distintos objetos que hay en imágenes utilizando modelos de minimización de energía cortes normalizados que esto tiene que ver con análisis de grafos desplazamiento de media que veremos en el curso y otras técnicas que ya empiezan como a surtirse de modelos físicos de modelos probabilísticos para poder regularizar problemas los noventas hay un gran avance en lo que es reconocimiento de caras por eigenfaces y se empiezan a modificar los métodos para poder reconocer caras que son técnicas que ya hoy en las cámaras fotográficas comunes y corrientes que se venden o en aplicaciones para cámaras en los celulares inteligentes ya se encuentran presentes que pasó la década pasada uno de los más grandes avances es en la interacción de las áreas de gráfico por computador con la visión por computador y esto lo vemos en el nivel de detalle de películas de Hollywood como yo que sé Avatar por ejemplo o el señor de los anillos y este tipo de cosas donde ya se integran personajes totalmente virtuales con personajes reales y la integración es completamente realista en el año 2000 surge un área nueva que podríamos incluir dentro de las esferas de la visualística o siempre dejarlo parte de la nuestra pero es la fotografía computacional y esto se considera parte de la visión por computador porque requiere mucho análisis y extracción de lo que está en las imágenes para poder mejorarlas técnicas por ejemplo como el HDR que es imágenes de alto rango lo que uno hace es capturar diferentes imágenes a diferentes intensidades y sintetizar una imagen que tiene alto contraste hay técnicas en fotografía computacional la generación de panoramas y ese tipo de técnicas todas orientadas a la fotografía que dan origen a esta nueva área ya se empieza a hacer reconocimiento de objetos con descriptores locales con muy buenos índices de reconocimiento y también en los años la década pasada ya empiezan a usarse las técnicas más avanzadas de reconocimiento de patrones dentro de la visión por computador puesto que las dos áreas han estado más o menos divorciadas por costos computacionales particularmente pero ya los avances de una se integran directamente en otra por ejemplo aquí podemos hablar de los Boltzmann Machines estas son una especie de redes neuronales que se integran directamente en la visión por computador de formas generativas de tal modo que yo le puedo enseñar a la red neuronal pedazos de imagen y la red me reconstruye los pedazos que no le estoy enseñando todas estas técnicas son típicas de los años 2000 y siguen en avance en esta nueva década que no me atrevo a decir cuáles son los avances todavía porque todavía está muy efervescente que es lo que está ocurriendo en la zona pues bien que vimos en este video la definición de visión por computador distintos tipos de aplicaciones y la historia de la visión por computador que podemos decir que es un área muy nueva que arrancó en los años 70 bien la tarea para esta semana me interesa que investiguen precisamente en revistas científicas de alto nivel y en memorias de congresos especializados que se está haciendo en el área de visión por computador que temas están en auge en estos años o sea busquen revistas del 2011 y del 2012 tal vez del 2010 todavía que temas ven ustedes ahí en general que están en auge no es necesario que leen que busquen los papers casi todas las revistas de alto nivel que necesito que busquen que revistas de alto nivel existen en esta área pues cuáles son los temas que están candentes en este momento luego necesito que revisen el paper a conceptual structure for computer vision de Miller Fels y Oldridge este es un paper relativamente reciente del 2011 presentado en la conferencia de visión por computador y visión robótica canadiense donde ellos lo que proponen es una estrategia a seguir cuando se hagan bibliotecas o sistemas de visión por computador que le permitan al área avanzar más rápido vean que la pregunta esta de cómo hace un niño de dos años para contar qué animales hay en una imagen todavía no ha sido no ha sido correctamente resuelta este problema y ya tenemos 50 años de estarle dando vueltas a cómo resolver el problema o sea el estudiante que le pusieron esta tarea Marvin Minsky o los estudiantes pues ya todos deben haber pasado y sufrido por toda el área ya deben estar pensionados todos y aún así el problema sigue sin ser resuelto pues bien este paper es interesante y de hecho en las actividades virtuales yo les voy a poner un par de preguntas interesantes para analizar la LTLIP que ya ustedes han usado en cursos anteriores y que quizá conocen un poquito mejor y la OpenCV ellos mismos en el artículo hacen referencia a esa biblioteca pues me interesa ahí ver qué piensan ustedes al respecto no hay que estar a favor del artículo ustedes tienen que ser críticos con lo que leen hay cosas que pueden estar a favor cosas que pueden estar en contra es natural lo importante es poder utilizar argumentos válidos para eso y para ir preparándonos para los trabajos que tendremos en las próximas semanas vayan repasando esta tarea que es utilizar la LTLIP simplemente para capturar imágenes de una cámara y mostrarlas en la pantalla esto ya prácticamente todos ustedes lo han realizado me interesa que lo repasen para poder simplificar un poco las tareas en las próximas semanas bien con esto terminamos este primer y único video de la de la lección de la